¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Feliz lunes! Les estoy grabando de mi cocina porque ahorita es... Ahora es lunes, 28 de enero y mis hijos están dormidos porque están tomando una siesta no sé si me pueden oír con las lavadoras pero vamos a movernos para acá y estoy limpiando porque ayer trabajé y bueno, esta mañana salí y me dormí un ratito con ellos por la mañana y los dejé que... miren, les voy a enseñar jugaron, ellos les encantan estas casitas su firehouse, princes y los monitos son unos little people que les... así se llaman no sé dónde quedaron pero comieron... les traje pan en la mañana comieron pan y Isaac estaba trabajando en una... con una puzzle un rompecabezas pero se puso un poquito frustrado y como que estaba triste porque no lo podía armar y yo sé que estaba cansado y muchas veces ya ni lo duermo pero dije... este... voy a tomar mi tiempo para ir a dormirlo porque él no es como... como cuando era bebé, verdad, que se dormía rápido lo trata de vencer el sueño entonces me metí en el cuarto y le dije que se va a dormir porque le dije you're sad, estás triste, necesitas dormir, estás triste porque tienes sueño y ya cuando... se puso a llorar un poquito ya después se acostó y... y se quedó dormido entonces este... aproveché para leer un poquito miren... todos estos libros, no, no se crean este... este año... mi esposo me compró esta biblia y... se llama Biblia de Apuntes entonces este... estoy leyendo a mis... mis devocionales pues aquí le digo yo, devotionals y este... lo que puedo apunto aquí ahorita no he apuntado mucho porque apenas la agarré este año pero más que nada siempre me acostumbro a tener un libro un cuaderno y voy apuntando esa es la biblia de apuntes sí, 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 sí voy a apuntar aquí pero quiero tener más cuidado de lo que... este... como hoy estuve leyendo aquí en Salmos 18 y sí, ni me he visto bien como me veo pero quería, antes de que los niños se despierten, empezar un vlog y así, no... y así, no, no, no... así, no, no, no... ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, qué bueno. No, pues qué ayudante. Tengo más esforzada levantándose. Cuando mi hijo también estaba de esta edad. Recuerdo que cuando él estaba de esta edad también siempre se estaba aquí en la cocina conmigo. Y cuando la veo también tengo como flashbacks de él cuando estaba sin su pañal, se levantaba. Y ahora, aunque ella es más tremenda, ha hecho cosas que son primeras para mí. ¿Verdad, Ada? Que ni su hermano sabe, hace. Su hermano nunca se sube a la mesa. Y Ada ya se sube a la mesa, se para en la mesa, si uno se descuida. Oh, no les cuentes, no les cuentes, mamá. Ok, no les voy a contar. Es el ciclito, ven. Es el ciclito. Es el ciclito, mamá. Así también estaba siempre, Isaac, mis dos hermosos hijos. Ay, ella quiere comer. Ay, ella quiere comer. Mamá te quiere mucho, te ama. ¿Ya te despertaste? Oh, ahí está su banquito. Ok, ya está caliente. Ya está apagado, pero está caliente todavía. Mira a tu hermana, mira a tu hermana. Mira. ¡Adita! No, baby, no te lo hagas. ¡Adita! Let's put it one for Isaac and one for Ada. ¿Ya? Adada. Ok. ¿Esta es para Ada? Gracias, mi amor. Él siempre piensa en Ada, ¿verdad, mi amor? Está caliente, papi. Let's do Ada. Thank you. Ya está apagada la estufa, no se preocupen. Ahora. Los dos están suyos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una, la mira, la leche. Mmm. Ok. Adita, vamos a comer, gordita. Peche, 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 peche. Peche, 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 peche. Sí. Tienes hambre, ¿verdad? Ay, no. Ella siempre, cuando tiene hambre... Mira, ella va para su silla. Cuando tiene hambre, se agarra su pancita y me dice, vene, 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 vene. ¿Dónde vas a comer? ¿Allá vas a comer? No creo. ¿No le estoy aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? No, 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 gordita. Ok, buddy, ahí está tu sopita, mi amor. Está caliente, está caliente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!